El gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente, a la pata le cantaba por la luna Pero el pato que se había puesto celoso, se coló por el corral de las gallinas Y decía, este pato de las maras y con todas las gallinas, solito se quedó Y el gallo prendió a nadar Y el gallo prendió a nadar Y el gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente, a la pata le cantaba por la luna Pero el pato que se había puesto celoso, se coló por el corral de las gallinas Y decía, este pato de las maras y con todas las gallinas, solito se quedó Y el gallo prendió a nadar Y el gallo prendió a nadar